Vuelve en el cajón, te apoya sobre la pared o sobre la baranda, empínate en la punta de los pies y vas a bajar los talones hacia el piso y vuélvete a elevar en la punta de los pies. Vuelve en el cajón, te apoya sobre la pared o sobre la pared o sobre la pared o sobre la pared o sobre la pared.